La impotencia los invade y no es para menos. Todas sus pertenencias adquiridas con esfuerzo y trabajo han quedado prácticamente inservibles, luego de que un voraz incendio consumió todo a su paso en cuestión de tan solo minutos. La última noche fue distinta a las demás, porque tuvieron que pernoctar en el piso de su vivienda. Y prácticamente en la calle, o sea, todo un esfuerzo que nosotros hacemos para nuestros hijos, todos en la calle, no hemos quedado, no tenemos nada, ni ropa, ni cama, ni cocina, ni colchón, ni bicicleta de mis hijos, el trabajo, el esfuerzo de todos que hemos hecho para tener algo. Todo recién había sacado mi colchón, recién, mi lavadora. Ahora sin ropa y sin una cama en donde pasar la noche junto a su esposo y a sus dos niños, la señora Deily Rodríguez solicitó apoyo a las autoridades y a las personas de buen corazón para salir de esta difícil situación que le tocó afrontar. Mejor ayudar al alcalde, que nos ayude, si quieran que sea, darnos lo que hemos perdido, un colchón o algo. Estoy endeudada, también en Azteca había sacado que peo plazos. Hasta el momento se desconocen las causas que habrían originado el incendio, pero trascendió que habría sido un cortecircuito, lo que dejó casi en la calle a esta familia. Dice que ha sido por un cortecircuito del cuarto de mi mamá, pero que pues nada, si nosotros no dejamos nada, pero nada, ni enchufado, nada, siempre. ¿Las conexiones cómo estaban? ¿De repente un poco antiguas? No, no estaban, es del mellizo, de ese han estado. Hasta la vivienda ubicada en el sector Fraternidad 1 en La Esperanza, llegó personal de la Municipalidad Distrital para evaluar los daños originados por el siniestro y determinar en el breve plazo el apoyo que se brindará a esta familia. Si usted desea colaborar con esta familia puede comunicarse a los números que aparecen en pantallas.